La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran voluntad Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre A tus pies rindo todo lo que tengo Señor Y mi devoción entera solo a ti te la doy Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre Queremos exaltarte por siempre Por siempre y siempre Por siempre y siempre Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Gracias.